y bueno chicos ya pasó una semana más y eso significa sólo una cosa es sábado en la noche no tengo novia pero si una botella de gaseosa y mi cinta de música mezclada estoy listo exacto las noticias de la semana y te recuerdo que los links para que puedas ver avances trailers o demás si es que siquiera los menciono va a estar en la descripción ahora sí comencemos porque vaya que esta fue una semana un tanto movidita primero que nada en el tema de los cómics el escritor de cómics gran drogas locas morrison conocido por cómics como los de animal man with three y muchos otros que se centran en digamos ver la realidad desde otra perspectiva y llevarnos a viajes psicodélicos se ha declarado una persona no binaria la verdad es que esto es muy llamativo ya que parece ser uno de sus típicos movimientos para llamar la atención como cuando confesó haber consumido lcd durante los años 90 pero bueno ahí tienen la nueva novedad loca de grant morrison ya empezando lo importante vayamos al tema de la televisión recientemente curren walters actor que interpreta a jason tot en la serie de titans y que próximamente se va a convertir en red hood subió una foto a sus cuentas sociales para la noche de halloween donde podíamos verlo con un casco de red hood todavía no queda claro si es el casco que va a usar en titans o si es el modelo definitivo pero creo que ya tenemos una idea por dónde irá este personaje la imagen causó algo de controversia ya que dicen que parece un casco de iron man y cuando menos deberían hacerle los ojos más pequeños pero bueno vamos a ver qué sucede lo importante es que los rumores y aquí digo rumores aseguran que jason si va a morir a manos del guasón y que no van a inventarse una nueva trama para justificar su cambio a red hood siguiendo con el tema de los titanes también se liberó una nueva imagen de ana dieppe en la tercera temporada de la serie en pocas palabras se rindieron con hacerla ver como el personaje de starfire en los cómics y la dejaron con ropa civil que únicamente hace alusión a la gama de colores que vemos en los cómics pero la verdad creo que eso es mejor la verdad es que desde que decidieron no pintar a ana arruinaron cualquier posibilidad de hacer que se viera bien con el personaje así que es mejor que sean más sencillos pero bueno lo importante en este tema es que ya se confirmó que esta temporada se va a centrar en ella en starfire y va a ser la protagonista principal tal como raven y robin lo fueron en la primera y segunda temporada esto de paso significaría que black fire si va a ser la villana principal eso sería obvio aunque faltaría el anuncio oficial se ha confirmado que chico bestia ya no sólo será el chico tigre sino que ahora sí representará bien su nombre pues tendrá más transformaciones a diferentes animales y se dice que tendrá un mejor traje no será únicamente ropa civil que parezca cosplay sino que le harán un traje más acorde a la serie que probablemente se justificará diciendo que fue fabricado por empresas wayne y lo más llamativo e importante a mi juicio es que aparentemente su transformación ya no será fuera de cámara sino que podremos ver el cambio cuando está ocurriendo así que bueno abismo y al fin le van a dar un poco más de dignidad ahora siguiendo con las series de hbo max la serie de los linternas verde ha dado un avance importante y es que habrá varios periodos de tiempo según se ha confirmado y repito confirmado las noticias que tenemos hasta ahora dicen que alan scott estará viviendo en los años 40 y será el alan scott clásico que pertenecía a la sociedad de la justicia pero será homosexual y será un personaje que vivirá escondiendo sus preferencias para ser aceptado por su parte garner estará viviendo en los años 80 siendo caracterizado como un personaje hiper masculino acorde a los estándares de los héroes de acción del cine de aquella época de momento no se sabe cuál será el nexo de esta narrativa o cómo entrarán los personajes alienígenas ni qué pasará con simon bass jessica cruz y lo demás pero aparentemente el formato de el mundo de linterna verde será muy similar al de titanes o al de stargard donde los superhéroes llevan años existiendo y ya ha habido más de una generación de los mismos de hecho yo personalmente estoy seguro de que las escenas de alan scott van a ser en su mayoría flashback si no lo vamos a ver mucho en el presente y que los eventos estarán narrados desde la perspectiva de los linternas más jóvenes de esta generación pero bueno esa es mi opinión falta ver qué es lo que sucede y ahora en una nota rápida la serie de stargard ya ha confirmado que isa panarejo firmó para ser jade la hija de alan scott en la segunda temporada y si ella va a ser la hija del alan scott de la sociedad de la justicia clásico esto nos lleva a preguntarnos si va a haber alguna relación entre la serie de los linternas y la serie de stargard o qué versión exactamente o qué diseño veremos de alan scott ya que él va a estar involucrado en dos series bastante diferentes pero bueno el caso es que sí jade va a llegar al próximo año de stargard en otra nota del cw a steve amel le han preguntado si volverá a ponerse el carcat para más aventuras él de hecho dijo que sí pero no lo hizo a secas lo que pasó aquí es que en caso de que no lo sepan si w graba sus series en canadá para ahorrar dinero pero lo hace con actores gringos bueno al parecer las nuevas restricciones por el cobit les van a impedir hacer eso ya que canadá va a poner un límite de cuántos actores extranjeros pueden entrar a su territorio lo que obviamente va a complicar mucho las futuras contrataciones y quizás si w tenga que contratar actores canadienses ante todo esto steve amel que es canadiense en caso de que no lo sepan que está radicando en el país ha dicho que a él le encantaría cooperar en esto llevando actores de confianza a las series del cw y si hace falta regresar como arrow porque dejó en claro que debido a la pandemia está teniendo problemas para conseguir trabajo como actor y bueno en una última nota del cw la serie de superman de tyler oakley filtro algunas imágenes a muy baja calidad del set de rodaje estas la verdad no se ven nada bien pero dan una pequeña idea de cómo será el nuevo traje de este superman pero bueno ahora vayamos al tema del cine esta semana david ayer fue cuestionado sobre los recortes a su versión del escuadrón suicida en pocas palabras él dijo que los primeros 40 minutos de la película son algo que él no planeó todo lo escribió warner de último momento y lo hicieron meterlo con calzador sobre la marcha algo que de hecho se nota mucho porque la película cambia demencialmente su tono después del primer acto de la película aquí también hay que dejar en claro que había muchos rumores acerca de un ayer stock del escuadrón suicida que también estaría siendo considerado para hbo max pero el mismo ayer lo desmintió eso no va a suceder de hecho los rumores de los insiders dicen que él también realizó un montaje de su propia versión del escuadrón pero a warner no le gustó y no le ve tanto potencial como para gastar 20 millones de dólares como mínimo para terminar ese trabajo y han preferido que con sea quien cargue con el escuadrón suicida de aquí en adelante y bueno ya que mencioné agón él ha hablado de su versión del escuadrón a él le preguntaron si esto va a ser cosa de sólo una vez o si piensa volver a dc con dice que no ha pensado sus proyectos laborales a largo plazo después de que termine lo que tenga que hacer con el suicide squad va a ir a terminar la trilogía de guardianes de la galaxia y después de eso todo está en veremos aquí hay que tener en cuenta que dice había despedido agón por twitter del año 2011 2012 y que aparentemente él sólo va a volver porque quiere terminar de plasmar su visión de los guardianes de la galaxia y no que otro destroce su trabajo pero la mayoría de poco probable que esté contento con el ratón miguelito y se vaya a quedar en la empresa así que lo más probable es que termine trabajando en dc ya sea con más películas del escuadrón u otro proyecto pero bueno a cómo va la situación de los estrenos de película esperemos a 2025 para tener una nota acerca de este tema ya pasando al tema del siempre polémico snyder-todd esta semana el canal de youtube geek house show entrevistó a ray fisher quien estaba de buenas para variar y mencionó que todas las escenas de cyborg que vimos en el año 2017 fueron regrabadas la única escena que fue grabada por zack snyder fue la escena en el techo de la comisaría de ciudad gótica donde batman mujer maravilla y flash estaban con el comisionado gordon de hecho eso es algo que ya todos suponíamos y que él confirmó aunque el cgi lo hacía bastante notorio también en esta entrevista ray porter quien interpreta al joven dark side dijo que no lo han contratado para nada más que no sea el snyder cut pero él está completamente dispuesto a volver para más películas interpretando a dark side si es que en algún momento lo llaman y llamativamente geek house también entrevistó a brandon road y le preguntaron si volvería a ponerse la capa roja de superman a lo que él dijo que siempre ha estado y estará dispuesto a ser superman y que existe una mínima posibilidad de que pueda volver a ver cómo el personaje para la película de flash es algo muy remoto pero si los fans presionamos lo suficiente capaz suceda así que bueno si son fans de road presionen a warner en redes sociales con el snyder cut ya se demostró que eso sí funciona y bueno ahora vayamos a las noticias de nuestra maravilla que por desgracia no han mejorado nada de hecho van de mal en peor los primeros rumores de esta semana decían que warner daría el anuncio oficial de un estreno o un nuevo atraso hasta aproximadamente la semana del 20 de diciembre momento para el que ya debería estar disponible el boletaje para ver mujer maravilla pero posterior a eso llegaron más noticias que decían posterior a eso llegó otra noticia que decía que warner iba a estrenar lencines cruzando los dedos para que cuando menos pudieran recuperar la inversión y después la liberarían bajo demanda esperando ahí obtener ganancias lo que no es el mejor plan del mundo pero es viable sin embargo en horas posteriores ha llegado otra nota mucho más pesimista pero realista la cual dice que warner ya tomó la decisión de no estrenar mujer maravilla 1984 este año ya que los cines no solamente no van a reabrir sino que en muchos lugares están cerrando de nuevo de tal modo la fecha de estreno sería alrededor de julio del año 2021 un año exacto de atraso a lo que era el estreno original lo cual veo bastante probable ya que la viuda negra igual se va a estrenar justamente un año después de lo planeado así que la movida sería bastante esperable en todo caso chicos no salgan más de lo necesario respeten el enclaustramiento social las medidas de sanidad y traten de no morir próximamente porque si quieren ver la película creo que eso va a tomar uno o dos años en el mismo tema de la mujer maravilla a chris paine le preguntaron si va a volver para una tercera parte o cuál es el plan de hecho paine fue bastante sincero y dijo que siempre hubo la idea de una trilogía y que ya más o menos había algunos planes para la tercera parte pero que de momento eso está completamente congelado ya que warner no puede dar el visto bueno para una tercera parte cuando la segunda está atorada sin poder estrenarse de hecho él tuvo que explicar lo obvio la prioridad de warner de gal gadot de patty jenkins y de todos los involucrados en la película es mantenerse promocionando mujer maravilla 1984 para que ésta no pierda hype y no pierde el interés del público y esto va a ser más complicado de lo que parece porque recordemos poner anuncios en los doritos no es algo barato eso cuesta un par de millones de dólares y bueno warner va a tener que mantener un ritmo de publicidad bastante constante de aquí al estreno si no quieren que la película termine pasando desapercibida y bueno en una última noticia de maravilla el casting principal estuvo dando algunas entrevistas a través de videollamada en la cual hicieron comentarios acerca de todo lo que fue la grabación son algo muy genérico diciendo que se la pasaron bien y demás y bueno si quieren ver la entrevista completa ya saben qué hacer y bueno chicos ya los hice esperar mucho así que vayamos a lo que sé que de verdad están esperando esta semana los detalles del juicio entre johnny depp y amber hit la tóxica y esta semana bueno johnny se ha sumado dos derrotas muy importantes en contra de amber en pocas palabras johnny había iniciado un juicio en contra del diario de the sun quien lo tachó de un golpeador de esposas y publicó varias declaraciones hechas por la tóxica de hecho este diario fue quien inició los ataques en contra de la persona de johnny depp ataques a su imagen que terminaron costándole su papel como jack sparrow y pusieron en peligro su carrera como actor el caso del asunto es que de junto a sus abogados habían alegado que no había pruebas fehacentes de que él fuera un golpeador de esposas ya que no había reportes policiales médicos ni mucho menos sentencias de la autoridad civil o penal correspondiente que pudieron demostrar que él alguna vez golpeó a la tóxica y claro también llevó su buena cantidad de testigos que lo apoyaban de tal manera el equipo de abogados de johnny exigían la reparación del daño y una disculpa todo esto como un movimiento para limpiar su imagen y ante estas demandas de parte de johnny de son solo presentó el testimonio de la tóxica y de sus amigos que sirvieron a modo de testigos bueno tras varios meses de deliberaciones el juez competente falló a favor de de son diciendo que en su opinión los testimonios eran más que suficientes para que de son pudiera publicar la nota que publicó sin haber cometido ningún tipo de difamación ni demás de tal de tal manera de de son no tendrá que pagarle ninguna reparación del daño a depp y no tendrán que pedir ninguna disculpa de hecho de acuerdo a lo que pude investigar johnny depp quizás tenga que pagarles a ellos los costos del juicio porque de de son ya estaría solicitando la reconvención del juicio y si johnny todavía puede apelar la decisión pero de momentos la cosa se ve bastante mal para su imagen que está completamente hecha pedazos y de hecho solo unas horas después de que se dio la noticia de que johnny había perdido el juicio también se soltaron rumores que decían que warner también iba a darle la espalda al actor y a recortar muchas de sus escenas como grinden world en animales fantásticos 3 esto porque no quieren tener como antagonista principal a un actor acusado de maltrato en contra de su esposa porque bueno ya saben vivimos en la época de lo políticamente correcto y del feminismo y lo peor para depp todavía se está viniendo ya que justamente hoy en la mañana del 6 de noviembre del año 2020 el actor anunció que warner le había pedido renunciar a su papel de grinden world para evitar cualquier escándalo ya claro él dijo que le pidieron renunciar para evitarse más problemas esta noticia tiene muchos matices ya que david yates y jk rowling habían apoyado bastante a depp diciendo que iban a retirar su apoyo a warner si él no continuaba en su papel así que ahora cabe preguntarnos qué va a pasar con animales fantásticos que ya llevaba avanzada mucha de su grabación van a eliminar a johnny van a recastear lo va a regresar colin farrell ni idea vayan y pregúntenle a capa invisible o a rubén caballero qué va a pasar ahí lo importante de todo esto es que warner ya cortó toda relación con el actor y aunque hay una petición para que no le quiten su papel en el mundo de potter bueno todos sabemos que estas peticiones no van a cambiar nada y lamentablemente creo que ya es un hecho que la carrera de johnny depp está más acabada que tu vida amorosa y que no va a volver a trabajar nunca en hollywood y ni tim burton va a darle trabajo porque bueno ninguna casa productora va a poner un centavo para una película donde él aparezca y la verdad muchos ya acusaron a warner de hipócrita porque cuando se exigió el despido de amber hit de aquaman se dijo que los problemas personales no afectan para nada el trabajo de sus actores y ya demostraron que no es así pero bueno y esto no termina ahí para el pobre depp ya que recordemos si bien su juicio por divorcio y maltrato y demás con la tóxica es algo muy diferente al juicio que tenía con de the sun la opinión pública es muy importante en hollywood y demás y este es un caso que ya está en el ojo mediático y es muy probable que johnny también pierda que el juicio y es muy probable casi seguro que johnny también va a perder aquel juicio si también hay que ser sinceros y es obvio que de cabo su propia tumba él tiene un largo historial de conflictos legales abuso de sustancias y es obvio que él tampoco es una pera en dulce y todo esto le estalló en la cara porque se cruzó con alguien que era más tóxico que todas las drogas que había probado pero bueno el lado positivo de esto es que seguiremos teniendo los dos bellos ojos de amber hit en aquaman 2 de hecho ahora falta preguntarnos si la carrera de amber hit se va a ver afectada si aquaman 2 se va a ver afectado en taquilla por su presencia porque obviamente las personas que no están contentas con estas decisiones en contra de dep van a ser mucho escándalo pero bueno de momento y duela donde duela ya quien le duela la tóxica se salió con la suya y ya para terminar vayamos con las noticias de batman en el cine que esta semana giran alrededor de batting son la verdad es que la mala suerte sigue lloviéndole a esta película que no para de recibir golpes y se fue de guatemala guate peor porque digo esto bueno en caso de que alguien no lo sepa europa ya está teniendo rebrotes de kobe y otra vez muchos países y ciudades están regresando al confinamiento esto significó que reino unido volvió a dar la orden de que separen las filmaciones de series y películas en su territorio lo cual afecta a dos grandes producciones de hollywood que son the batman y doctor strange películas que otra vez se verían retrasadas por toda esta situación mundial pero hay un lado bueno en todo esto y es que aparentemente warner y disney han logrado negociar con el gobierno local y éste ha decidido darles un permiso especial para que puedan seguir grabando en las locaciones que ya tenían planeadas pero eso sí bajo medidas todavía más estrictas y con menos tiempo de tal manera la película de the batman tendría que correr y hacer más malabares de los que ya está haciendo para poder terminar sus grabaciones y esa noticia por cierto llegó la noche de halloween hasta el día que estoy grabando y editando este vídeo aproximadamente a media tarde del día 6 de noviembre no ha llegado ningún aviso de cancelación de filmaciones de parte de batman así que supongo pudieron librar esta nueva cuarentena pero por el lado malo madrips y compañía ahora tienen todavía más presión encima de la que ya de por sí tenían de paso batting son también habló un poco de su preparación para el papel diciendo que la clave para hacer batman según él es la ambigüedad batman es un personaje que cambia de mentalidad y tono muy seguidamente y cuya moral es bastante cuestionable ya que incluso el mismo a veces la construye sobre la marcha y es esa dualidad ese cambio de personalidad lo que quiere enfatizar con su actuación y bueno chicos eso es todo por ahora díganme qué opinan acerca de todos estos temas déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó de la que compartan yo soy charly mustang nos vemos en la próxima